En este escenario de la Plaza de las Estrellas, la Sonora Santanera recibe con muchísimo cariño al señor Diego Morán. ¡Liego! 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 Buenas noches, mi gente. Qué rico, qué gusto estar con ustedes, pero más en esta fiesta que está festejando. Estamos nosotros aquí con la Sonora Santanera, de verdad, gozando. Miren, hace unos años atrás tuve la maravillosa oportunidad de subir al escenario y grabar, participar con la Sonora Santanera en grabación. Hubo algo, todo fue maravilloso, todo fue maravilloso. Nos ganamos un premio Grammy, perdón si digo nos ganamos, ¿no? Se vale, ¿verdad? Se vale, se vale. Disco de oro, disco de platino, bueno, no fue muy bien. Hubo algo que me dejó así un poco pensativo, pero eso fue por cuenta de las mujeres. Porque ahora empezaron a hablar unas con otras y por cuenta de eso, la gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad, porque sin nuevo me invito con la boca de la cara, porque sin negro me invito con la boca de la cara. Con el cielo, hay negro del suelo, con el viento, con tus manos, con rinco en el corazón. Con el cielo, hay negro del suelo, el amor. Con el cielo, con tus manos, con rinco en el corazón. Con el cielo, hay negro del suelo, el amor. Lo que me va de la calle, ¡ay negro del suelo, el amor! Con el cielo, con tu mano, con rinco en el corazón. Con el cielo, hay negro del suelo, el amor. ¡Eso! ¡Ajá! Si negro nací, nací por el bien, nací por tus amigos Si negro nací, nací por el bien, nací por tus amigos Te intento para que básся, como bailo tuyo Y como tebai la cante, hay negro que no es sube el tambor En el negrino que toca tu mano corrente el corazón Eso es lo que te baila cartel, hay negro que no es sube el tambor En el negrino que toca tu mano corrente el corazón ¡Ajá! ¡Eh! ¡Corazón! Si alguien lo conoce, ¡claro que sí!